hola, 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 ¿cómo están? sean bienvenidos o bienvenidas a mi canal yo soy María de LASMR y les estoy bienvenida si son nuevos, más nuevas no olviden de suscribirse en el botoncito rojo y activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un videito así mismo, por aquí te dejo el usuario de mis redes sociales en todas me encuentras como María de LASMR y en la cajita de información te dejo el link de mis otros dos canales y bueno mis amores, este es un videito que me piden casi siempre pero no lo hago porque, no sé, no estoy muy acostumbrada pero me pidieron bastante, bastante, así que pues aquí se los traigo espero que lo disfruten mucho y bueno, déjenme saber en los comentarios que tal, crees que me salió comencemos voy a comenzar primero limpiando tu carita, tu carita, tu carita y bueno, yo aquí y listo, con este pañito te voy a limpiar bueno, limpiamos con la babita mágica, limpiamos la carita limpiamos tu cabrita para que el maquillaje te quede espectacular muy bien, ahora voy a pasar a aplicarte el primer y te lo voy a difuminar una brocha ok, vamos a comenzar muy bien ahora pasamos al corrector vale, le voy a aplicar solo en algunas olas, como las ojeras por acá traes una manchita y por aquí excelente y te lo voy a difuminar con esta brocha muy bien la babita ayuda a difuminar mejor perfecto pasamos con el blush blush y eso te va a quedar espectacular 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 haz así tus cachetitos, así como como dos manzanitas y lo voy a difuminar con esta brocha preciosa que tengo por acá guapa veba extra pero me voy a difuminar con esta brocha voy a difuminar con esta brocha guapa 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 excelente, excelente, excelente ahora pasamos con polvos muy poquito te voy a hacer un maquillaje muy sencillito aquí tengo los polvitos vale, muy bien excelente pasamos ahora pasarte un poquitito, poquitito las pestañas vale y para que queden como laminadas voy a pasarte un poco de babita, vale muy bien a ver ahora mira hacia arriba así vale te mancho un poquito, así déjame te lo voy a limpiar primero vale, perfecto pasamos ahora con el labial te voy a aplicar este que es como un lip oil primero de presita vale vale super rosentoso vale vale esto si excelente perfecto a ver te gusta el maquillaje ahora no sé si me permites usarte como unos dibujitos pero por acá te cueste el lapicito mágico que solo se activa con bajita si me permites vale a ver te voy a hacer como unos dibujitos por acá te voy a hacer una luna por acá otra luna ahora te gustan las estrellitas si te puedo hacer unas cuantas por tu cabellita los corazones flores todo lo que pues tú te puedas imaginar yo puedo con este lapicito y puedo hacer todo ok ¿quieres que te haga un gatito? vale haremos los bigotes para poder guiarme de ahí la naricita de gomita las orejitas los ojitos azul ahora ¿qué te parece si te hago una mariposa? ¿sí? vale hacemos el cuerpecito hacemos la antenita antenita y y ¿qué como que para el tequillo es que le dé en las alas o que textura bolitas ¿te parece? ¿qué otra favorita quisieras que te haga para el tequillo para el tequillo brigito 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 si no vas a agregar algo más un helado voy a dibujar un heladito las bolitas de helada y el conito voy a agregar un poco de chispitas perfecto muy bien, ¿algo más? ok ¿quieres que te lo borre? ¿no te gusto? ¿quieres que te borre todo? vale ay no, que pena que no te haya gustado bueno, no te preocupes yo te lo borro dale vamos a ver si esta agüita de aquí te lo quita porque es que no trae el agua micelar no, vamos a probar a ver te limpio te limpio te limpio mira no, no sale nada voy a intentar retirarlo con mi babita voy a intentar retirarlo con mi babita voy a intentar retirarlo con mi babita a ver que tal bueno ay si, si esta saliendo dale ay pero si no querías los dibujitos me hubieras dicho te da pena ay es que estaba muy emocionada por usar el pincelito nuevo pincelito nuevo ah no te preocupes ah no te preocupes vale, perfecto ya queda muy limpia tu carita bueno no, no te preocupes la próxima ya no hacemos los dibujos bueno cuídate mucho nos vemos si es que ya tengo que ir a dormir tengo mucho sueño bueno, la próxima seguimos practicando vale besitos bye